Primera vez, la gente quizás no lo sabe, pero tú... Viste que todavía tengo primeras veces. O sea, o sea... Obvio. Tu primera vez en el cine. Vamos a tener oportunidad de verte en pantalla grande. Ay, eso me tiene fascinada. Bajo la dirección de Alberto Fuguet, acaba de estrenar esta película de título invierno en el Bafisi, que es el festival de cine independiente más prestigioso de Argentina. Es una película que dura, entiendo, por sobre las tres horas. Cinco horas. Cinco horas. Es una saga. Cuatro horas y cincuenta y un minutos exactamente. Es una película saga. Lo que pasa es que Fuguet es bastante radical en su postura. Entonces, él decía, la convención de siempre, ¿para qué? Hagamos una película en prosa, hagámosla en tres partes, porque todo lo que él filmó, toda la experiencia que tuvimos, esto fue hace dos años, con todo el equipo, de verdad que él se enamoró de cada una de las escenas y el trabajo que ahí se hizo. De manera bastante sacrificada, muy artesanal, y con una dedicación y un compromiso de equipo que fue, para mí, notable. No sé, es mi primera vez en cine, yo no sé si siempre es así, pero yo lo pasé increíble. Me sentí, estaba muy nerviosa, porque también Fuguet, Fuguet. Entonces, Fuguet que no ve tele. Yo sé que él sabe que estoy acá, pero no ve tele. Y por algo me convocó, porque él creyó en la actriz. Vamos a ver de qué se trata la película. Tenemos el tráiler. Tenemos el tráiler. Fantástico. Este es el debut, primicia exclusiva. Katy Saloni en el cine, vean de qué se trata. Invierno. ¿Cómo va el proceso? Si no vale, no vale más. No sé, está reescribiendo algo que... Algo nuevo que encontró, parece. ¡Vamos! Ya día libre. No, así se va a llamar el nuevo. El nuevo libro. Cuando uno entra más lejos, va con la escritura, más solo está ahí. O sea, los amigos, los buenos amigos, no sé, normalmente se van o se mueren. Pero cuando estáis escribiendo, hay un contacto con ellos casi tan real como si estuviera ahí en el café o en el bar que queda al lado del taller. Yo me quedo con la publicidad. Es mucho más claro, es mucho más concreto, es mucho más fácil vender. Con este magnetismo que sigue bajando, mamá. Con este magnetismo que sigue bajando, mamá. ¿El libro te ha dicho a tu hermano? El José no es un intelectual. Es pop. Finalmente uno está solo. Uno escribe solo y... Eso. ¿No sientes culpa? Poco que sea. Fui un tipo bien piola. Desconectado a todo este mundillo tóxico que me hace mal. descanso. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.